Barreto 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 Tiene todos los sabores Del África Primitiva Tiene todos los sabores Del África Primitiva Pero dímelo en tambores Porque el tambor fue mi vida Pero dímelo en tambores Porque el tambor fue mi vida Si me quieres como hermano Pon tu mano en el tambor El hijo de Obatala Ya se contento Si me quieres como hermano Pon tu mano en el tambor El hijo de Obatala Yo soy Ya se contento Puro, puro, puro Hijo de Obatala El hijo de Obatala Ya se contento Y el hijo, y el hijo, y el hijo de Obatala El puro es Albino Y ese soy yo Te digo El hijo de Obatala Ya se contento Cuatro cieditos Cuatro cieditos con la minga Para te lo digo A mi me gusta el vacilo El hijo de Obatala Ya se contento Ya se contento Ya se contento Ya se contento Y aquí el guerrero es chango El hijo de Obatala Ya se contento También que venga el guapa Que me abra los caminos Así es que lo quiero yo El hijo de Obatala Ya se contento El hijo, el hijo, el hijo, el hijo El hijo, se metieron con él Te lo digo Vamos a ver que ahora Se hizo el color El hijo de Obatala Ya se contento Ya se contento Ya se contento Y ahora viene el despojo El hijo de Obatala Ya se contento El hijo de Obatala La brujería ahí estoy El hijo de Obatala Lo, lo, lo Ya se contento